Un aeropuerto de blanco Explicar otra vez Cuando nosotros armamos una guitarra Cuando tenemos la guitarra aquí Se pone sobre la guitarra La horma Y se prensa Para poder nosotros cubrir el mundo Esto queda de esta forma Queda así Y ya aquí nosotros cubrimos el fondo Ponemos los fondos Armamos Que de aquí ya no se mueren ¿Te lo explicas sobre la guitarra esta? ¿De quién te la traen? Esta viene desde Noruega La mandaron desde Noruega En el aeropuerto la quebraron Y le hicieron Le hicieron este Tegujete Tengo que restaurar Esta parte Vamos a flipar el otro lado Flipa el otro lado Flipa el otro lado Flipa el otro lado Gracias Gracias El granadillo Es una madera mexicana Su diapasón de ébano Y su puente de granadillo Esa es toda la construcción De la viguela En sus maderas Y su puente de granadillo Y su puente de granadillo